Si estás oyendo amor Hace rato que no encuentro tu mirada Hace días que saliste de esta cama Aunque dejes en mi espalda tu sudor Escucha por favor Es momento pa' que digas lo que sientes Reconozco tu mirada que no miente Y es mi miedo que quieres decir adiós Decir adiós es la puerta sin salida Decir adiós no es de este amor Yo no tengo las palabras pa' decirte qué pasó Aquella noche eterna que en tus besos comienzo Entre tú y yo Tratando de evitar que este silencio me tocará sin tu cuerpo y con tu olor Si estás oyendo amor Por favor Vuelve esta historia de los dos Decir adiós es la puerta sin salida Decir adiós es la puerta sin salida Decir adiós es la puerta sin salida No es de este amor No tengo las palabras pa' decirte qué pasó No tengo las palabras pa' decirte qué pasó Aquella noche eterna que en tus besos comienzo No tengo las palabras pa' decirte qué pasó Entre tú y yo Entre los dos Tratando de evitar que este silencio me tocará sin tu cuerpo y con tu olor Si estás oyendo amor, por favor, vuelve esta historia de los dos Si estás oyendo amor, escucha por favor, si tienes corazón, vuelve esta historia de los dos Gracias por ver el video